Hola a todos bienvenidos de vuelta a mi canal quiero enseñarles este pequeño álbum que he creado de cartón duro no sé cómo se dirá en otros lados es la primera vez que hago un álbum con el de este estilo estilo así que espero que les guste y me saldrá vi por flowers y una pequeña ventana and I use lace flowers puse muchas flores de lazos encajes cintas perlas you can see here that's so pretty okay and on top that part I make a little bit double because I put the wrong size so you have flip place picture here and place for journaling here okay and this is another be first and this place for picture here a que quieren espacio por fotos okay and this is already open for small picture para las pequeñas fotos acá de las princesas de la casa y acá you have more place open here for another picture here tienen otro espacio acá para más fotos y acá tienen para dos más this is a special present for a birthday um girl este es como un regalo bien especial para para una niña en su cumpleaños okay uh that part we work with stencil and that paste en esta parte usa esta pasta que um es la primera vez que trabajo con los stencil it's the first time to create something with stencil so this is open here now more flowers here and that part is place for picture here too and I use a pretty flowers bow that's also pretty and back we put the high heel high heel shoes un tacón alto with lace the other pretty flowers uh this is a carriage 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 creo que se dice así como carrusel como carruaje es el carruaje de una princesa así que trate de hacerlo lo más especial posible espero que les haya gustado si les gustó por favor no se los olvide darme un like en mi video y un comentario if you like it please don't forget to leave me comment and like in my video this is all for today bye bye see you next video guys thanks